Somos de tradiciones, porque somos de turrón, de comer hasta reventar, de belenes y de villancicos, y de luces de Navidad. Bueno, cuidado este año con ese tema, pero sí, somos de luces. Somos de felicitar la Navidad, y de dar las gracias a todas las personas que apostáis por la diversidad y por la inclusión. Porque aunque cada persona, cada familia, vive estas fiestas en situaciones muy distintas, y de maneras muy diferentes, todos tenemos nuestras propias tradiciones, todos brindamos por quienes están, y por quienes se han ido. Por eso, lo más importante, es desearte que tengas las tradiciones que tengas, no dejes de celebrarlas con quien más quieras. Te deseamos unas fiestas llenas de tradiciones. Te deseamos felices tradiciones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2023! Bueno, ¿qué? ¿Cantamos un villancico? Venga, aquí empieza. Venga, vamos. Pues bueno, este nuevo que han sacado, el de los peces. Dale. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben volver a estar río.